¡Ay, Polonia! ¿Polonia? ¿Qué hacemos aquí? ¿Nos metemos en la principal y la cubrimos o...? ¿Qué dices tú? ¿Con el Jack Panther? Con el Jack Panther, eso. Se pone este de frente y ya está. Y nos cubre. Tan loco. Que sí, sí, que tú llevas una puta mierda. Que el torio se incendia solo. ¿Me pongo a coger Jack Panther o el Panther? Eh, mejor Jack Panther. Es que el Panther lo tengo que coger para desbloquearlo, para desarrollarlo. El siguiente. A ver. A ver. Venga. Ay, mi chicle. El Jack Panther. Ay, tu chicle. Que te calles. Que te mueras. ¡Os he mentido a todos! ¡Voy con el Oswing! ¿No juegas así? No. ¡Oh! ¡Jurado que te mataré! ¡Mataré a ti a toda la tortuga! ¡Hostia, una tortuga! ¡Eso ha subido bien! Ah, sí, hay un Panther. Hola, ¿qué estáis? ¿Y ese cubo? ¿Qué cubo, la tortuga? ¿Dónde hay un cubo? El de aquí que traigo a mi... Una tortilla. ¡Esa tortuga! Hostia, que va con un T-44. ¡Va con un T-44! ¡Ah! Y parece que... ¡Hola! ¡Hola! Lo acabo de desbloquear. No. Yo también lo acabo de desbloquear, pero... ¡No! 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 ¡No hay más cruzo, corre más, tías! ¡No! ¡No hay cruzo! El Peter lleva el 88, ¿no? ¿El qué? Pante 2. El 2, sí. Voy más rápido que mi coche. ¡Bien! La Pog es muy difícil. Voy más rápido que el coche de Johnny. La Pog es muy difícil. Pero no más rápido que el TT. ¡No! ¡No, Juan! A ver, todo. Casi mueres, Pedro. Casi muerto ha pasado. Sí, sí, sí. ¡Bene, quita! ¡Coño! ¡Me están pasando por ahí! ¡No hay puto gordo! Hagamos un tatón. Ya está, tapón. Pues se pongo al Panther 2 primero. Claro. Yo me voy a poner a mi esquina, ¿sabes? ¿Tú qué? ¡Pero qué sé esto! ¡Y esta formación! ¡No hay puto gordo! ¡Déjala así, déjala así! ¡Déjala así, déjala así! ¡Que me encarguen a él! ¡Con putas! ¡No me angules! ¡Que no me angules! ¡Un perdida! ¡Un perdida! ¡Que le pollas, tío! ¡Pedro, para allá, tío! ¿Y qué haces? ¡Hijo de puta! ¡Yo no tengo nada bloqueado! ¡Hijo de la India, puta! ¡Cállame un poco! La madre que os parió que no tenía nada bloqueado. ¡Joder! ¡Intacto! ¡Me cago en la puta! ¡Eso te jode! ¡Eso te pasa por joder! ¡El Tiger está! ¡Me han jodido! ¡Eras gilipollas! ¡Estoy sin los males! ¡Es Arcade! ¡No pasa nada! ¡Ya el Tiger es posible! ¡Adiós que rinan! ¡Cuando es bloque nos deja, señor Lucas! ¡Adiós! ¡Ah, vale! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí! ¡No va a reparar! ¡Me dicen que tiene que ir mi culpa! ¡Es tu puta culpa, tío, por moverte! ¡¿Por qué?! ¡Porque te estás puto moviendo! ¡Eh! ¡Y que me lo ha dejado así, gilipollas! ¡Adri! ¡Yo! ¡Todos en general! ¡No! ¡Déjala así! ¡Déjala así! ¡Aaah! 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 ¡Que te calles! ¡A que voy y te mato! ¡Aaah! ¡Que te calles! ¡A que voy y te mato! ¡Aaah! ¡Tienes más rápido, quita las putas! ¡Bueno, yo tengo alfindaje, jódete! ¿A mí qué? ¡A demás tengo un casco arriba, que me protege! ¿Tienes un casco? ¡Sí! ¡Es lo que está apuntando! ¡Pecaso! ¡Ahí te he dado, eh! ¡Ahí te he dado bien! ¡Ahí te he dado! ¡Ahí te he dado! ¡Ahí te he dado! ¡Ahí te he dado! ¡Que vuelvo! ¡No! ¡Que vuelvo! ¡Que soy más corto! ¡Yo sí! ¡Es más sin menos para los dos! ¿Qué habéis pasado? ¡A puta! ¡Madre, madre, madre! ¡Uy! ¡Y eso! ¡Bueno, bueno! ¡Eso es Pedro! ¡Ay! ¡Yo he ido al primero! ¡Corre! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Hay un panther 2! ¡Aaaaaaah! ¡Yo también he ido! ¡Yo también he ido! ¡Lo han reventado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está lento! ¡Coño! Y lo paró con la boca ¡Un Tiger! ¡Un Tiger! ¡He muerto! ¡Sí! ¡Yo te salvaré! ¡O no! ¡No te salvo! ¡Corre! ¡Que está distraído conmigo! ¡Le he parado! ¡Le he parado! ¡No! ¡Impacto! ¡Vamos Jimmy! ¡Que tú puedes! ¡Vas a morir, eh! ¡Yo te aviso! ¡Ya! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Se lo he parado! ¡Hetwerk! 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 ¡No me quedan dos tripulantes, mamá! ¡Eso es mi Pedro! ¡Ah! Ni por la matrícula le entra, tío! ¡Me mató! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Que me va a disparar! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Déjate, Adri! ¡Cuidado que está a la derecha! ¡Se está asumando! ¡Ya! ¡Esta ha quedado ahí! ¡No, no, no sé cómo le he matado, pero está muerto! ¡Todo por culpa de mi sí! ¡Alá, guac, guac! ¡Lo veo por detrás! ¡Ayuda! Vale. ¡Joder! ¡Me estoy explico siguiendo un montón de ayudas! ¡Cuatro, yo voy! Son, ya, esos son dos bajas Como si nada viene, por cierto, el Tiger ¿Viene el Tiger? Pedro, ¿qué tal si traes él? Vale, no te digas nada Da igual Vamos a capturar Eh, no, estoy el Tiger, no salvas ¡Hostia! ¡Falló! Vale, pues está sin torreta Que se asuma otra vez Impacto Sin conductor Oh, qué buena Vamos a perder Ah, derecha, 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 derecha Derecha, 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 derecha ¿Lo ves? Sí, impacto Aviso, os le da No sé si hay alguien ¡Oh, madre mía! ¿El otro qué hace? Vete a por el tanque que está delante, corre Allí ¡Allahuatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatl Ahora... ¡Curre, corre! ¡Curre! 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 ¡Veremos a uno! ¡Dios! ¿De dónde? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Curre, corre! No sé la... Si me vienen por el patio tío, pero... Me tienen que haber acuestado de terrorismo ya 20 veces Quiero ver esta calle... Un poquito Sí, ahí hay gente, ten cuidado Sí, sí, lo tanto Y la principal hay dos antideros Vale, hay un Volkswagen en la siguiente también Hay un KV-1, KV-1, KV-1 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Quiero ver cómo ha entrado Venga tú, pero si no estaba ahí Un Hexen con... No estaba ahí, tío Bueno... Me da igual Me tiro a artillerio No hay nadie Bandos... Me he cargado todo... Te he hecho una vendetta, guay Tío No hay... No hay... No hay... No, tío Hey Ah, dale A ver Da vale Casi... Era mi amigo Era... ¡Era! Muere, patata ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Estoy metido en medio! ¡Me van a violar! ¡Voy! ¡No! ¡No! ¡Voy! ¡Voy! ¡Allí va bien y no! ¡Estoy yendo! ¡No! ¡No! ¡Puedes conseguirlo! ¡No! ¡No puedo! ¡Lo tengo en el boom y no me puedo mover! ¡Paso de ti! ¡Adiós! Nada, es que no llego Es que no llego porque hay una calle principal y la calle principal está... Está pena, sí ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Gilipo! ¡Buena! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un meterse! ¡Fuella buena tío! ¡Clarito! ¡Voy a morir! ¡Pero he dado batalla! ¡Lo he visto! ¡Es más! ¡Voy a seguir una batalla! ¡Por favor, cargaros al M3! ¡Voy, voy! ¿Dónde está? ¿Me lo cargo yo? ¡Ya lo veo! ¡No se me deja! ¡No se me hace! ¡Fuella no se me hace! ¡Un των enemigos han capturado una zona! ¡No se me hace! ¡Critico, toma! ¡Dime en marcha! ¡Vale, asistencia! ¡Me lo podría haber llevado! ¡Pero bueno, asistencia! ¡Teילas! ... ¡Ah! ¡Que autocuda! No hay problema que... Ah, eso No hay problema que hacer Ah, tengo que tirar marcas, que pena Me la quieres ir para abajo, tío Valentine Nada, avanzo Oh, no, un mar de tres Impacto, gruga, ahora no se puede mover Oh, te he pillado, te he pillado, Valentine Jajaja Buena, muy buena Te he pillado En verde Muy, muy buena Oh, oh, no, tío Tiene un poco un avión Cazco Creo que quiero avanzar, creo Voy a avanzar Por aquí, que nos están yendo para la izquierda Yo los tengo teniendo como puedo, pero son muchísimo Voy a ir por aquí a ver que tal ¿Y otro fuera? Sí Voy a irme por aquí, que no sé si hago bien, pero bueno Creo que les están rezando a salir, a ver si les voy a ayudar Les voy a ayudar, a ver que tal Hola señores, ¿me necesitan ayuda? Vaya, parece que no ¿Qué es eso? Vale Vamos avante, avante, toda popa Avante Voy a morir, voy a morir, voy a morir Joder, es que tenéis champaño de partida Ya está aquí llegado, chaval Dios Yo aquí tengo la que no está escrita, eh Pero madre mía, exagerado Me troce Cítrico Oh El líder ni está muerto en teoría O debería estar muerto Te quieres morir de meterse, tío Por este lo quiero meterse, tío Vale, a ver, y ahora H1 Wimberlin H1, coño, saca ya el tigrecito Y así ya puedo jugar con vosotros Exacto